Granito de sal que sale del mar saliera a pegar moriría del mar el granito dice vamos a bailar mueva la cintura con este compás el granito dice vamos a bailar mueva la cintura con este compás granito de sal que sale del mar saliera a pegar la orilla del mar granito de sal que sale del mar saliera a pegar la orilla del mar el granito dice vamos a bailar mueva la cintura con este compás el granito dice vamos a bailar vamos a bailar mueva la cintura con este compás y el sabor de la guitarra un paraíso salito se va salito se va hasta chingulante junto a Juan vamos a bailar salito se va salito a Juárez Carrera gózalo cabralito y empa empa salito a Juárez Carrera 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 salito a Juárez Carrera